Vamos, rumbo a la cancha del progreso. Portando sus uniformes, desfilaron los equipos que participarán en el torneo organizado por líderes de la comunidad de Calle Vieja del Cantón El Coyolito en Tejutla, el cual es apoyado por hermanos lejanos, la alcaldía y diferentes instituciones. Así que jóvenes, a disfrutar de este juego, todos con la mayor práctica del deporte de manera limpia, a respetar las bases de competencia, a respetar las normas que se hayan establecido y que por supuesto pues esta es una competencia y que gane quizás no el mejor, sino quien haya logrado mayores puntos durante el torneo. Porque a veces ustedes conocen de fútbol, hacemos todo en la cancha, el otro equipo hace menos, pero hizo los goles. La alcaldía de Tejutla aportó con uniformes para los equipos que participarán en el torneo, apoyando este deporte. Pero yo con Miguel, yo una vez le había dicho, pero Rafa me dijo, mandale una carta a Miguel, usted va a ayudarme. Yo por eso mandamos esa carta para el uniforme, y yo le agradezco, porque habíamos quedado votados con seis uniformes. La Municipalidad de Tejutla apoya este tipo de actividades, pues ayudan a mantener entretenida a la juventud y así prevenir la violencia en las comunidades. Con imágenes de Leonardo Cardoza para CN Noticias, Esmeralda Alas. ¡Se quedó con el equipo!